Te presto mis ojos, para que vayas en una cosa que eres Te presto mis manos, para que toques la culpa si quieres Te presto mis ojos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del lleno Te presto mis ojos, y me los devuelves, asumiendo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya no estamos de todo Amigos con derecho, y todo tu despecho, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, y ser nuestro secreto, son las paredes y testigos de la nación Amigos con derecho, y todo tu despecho, y todo tu despecho Amigos con derecho, y todo tu despecho, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del lleno Te presto mis ojos, y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya no estamos de todo Amigos con derecho, y todo tu despecho, y todo tu despecho, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, y ser nuestro secreto, son las paredes y testigos de lo nuestro Bandera son las paredes y testigos de la nación Vamos con derecho, y todo tu despecho, y todo tu despecho, y todos los perdidos Vamos con derecho, y todo tu despecho, y todo tu despecho, y todo tu despecho, ya no estamos de todo ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta más. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Qué es lo que me gusta! Otros son los que así puedo hablar Me desea lo que estás pensando Ey, no te digas que te sientes mal Y que te sientes que te está gustando No cuéntame en las copas mal Dicen que la es tu mejor, no le das como top Pero cuando está en la disco, ella pone reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Ey, en la vela de su casa me sienta como top Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Me encanta que la ve, cuando ella me ve Me encanta que la ve, cuando se devene Me encanta que la ve, cuando ella me ve Me encanta que la ve, cuando se devene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!